El 25 a las 19 horas tenemos las confirmaciones en San Carlos Norte. Anoche tuvimos la reunión con los padres en la parroquia de San Carlos Norte. Entonces el día 25 a las 19 horas tenemos las confirmaciones en San Carlos Norte y terminamos con la última tanda de confirmaciones, porque ya están todos los que tenían que confirmarse, están todos confirmados. Así que en tu parroquia, el próximo 25 a las 19 horas. Claro, bueno, estábamos hablando algo del cura Brochero. Fue muchísima gente, muy bien organizado todo, muy bien organizado. Había lugar para sacerdotes, había lugar para los naicos, donde los que estaban lejos tuvieron unas pantallas gigantes que, no es cierto, pasaban todo para que pudieran participar, porque había muchísima gente y estaba lejos. muy interesante lo que leyó el Cardenal Amato, con un castellano como si fuera argentino. Y como estaba participado todo el pueblo, muchísimos sacerdotes que repartían la comunión, todo muy bien organizado. hay que felicitar a la gente que organizó, a la gente que, no es cierto, estuvo ahí al frente de toda esa organización. Agradecer al Papa, ¿viste lo que hizo el Papa? Mandó una campana de regalo. También mandó un mensaje, que lo leyó el arzobispo nuestro, Monseñor Arancedo, y mandó una campana de regalo para que, dice, convocara a las ovejas como hacía el cura brochero. Lindo, muy interesante. Acá viajaron con la empresa Carlota, había que hacer propaganda de Carlota. Muy bien, según la gente, muy prudente, los conductores, muy linda la atención. Y, fíjate vos, el único que le salieron, los de San Carlos, era el primer viaje que hacía. De tal manera que, esa tarde antes de salir, se bendijo el ónibus. Pero, lo importante es de que, el padre brochero, todo lo que hizo él, no solamente como sacerdote, sino como el hombre que se preocupó de adelanto en su población. Consigió el ferrocarril, consiguió el camino de la alta cumbre, hizo acueducto, todo lo que necesitaba el pueblo. Claro, ¿eh? Bueno, hoy tenemos a la, 20 horas, la misa San Expedito. 20 horas, la misa San Expedito, quedan invitados, todos los que quieran venir. Bautismo, este mes vamos a tener mucho bautismo. El 21, o sea, este sábado, tenemos la preparación, a las 4 de la tarde, y después el 28, tenemos los bautismos. Y el 28 tenemos, no es cierto, primeras comuniones, comenzamos con la tanda de las primeras comuniones, 28 y 29. 28, sábado y el domingo también tenemos. y así vamos a ir de a poco celebrando todas las primeras comuniones. Ya en la próxima vez que venga vamos a detallar más cosas sobre las primeras comuniones. ¿Qué más tenemos? ¿El prematrimonial no quiere venir? No, tengo novio. ¿No tenés novio? No. Yo le digo siempre a la señorita Lizy, pero por ahora no quiere venir. El día 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 de octubre tenemos el prematrimonial. Acá a la noche, a las 21 horas. ¿Qué más tenemos? Mañana es la fiesta de Matilde. El día que llegó el forrocarril. El pueblo de Matilde nace con el forrocarril. Entonces el 20 de septiembre es la fecha que celebramos. Tenemos la misa a las 10 de la mañana. Y mañana se cumplen 100 años que las hermanas esclavas llegaron a la Argentina. Entonces a la noche, a las 20 horas, tenemos la misa de Acción de Gracia. Si el tiempo es lindo, lo hacemos en el colegio, en el tinglado que tiene la hermana. Si el tiempo es feo, hace mucho frío, venimos aquí a la parroquia. lo hacemos en el colegio, y luego le hacemos en el colegio. Quiero, nos quedan donde se despedimos. Gracias por ver el video